Gente estamos viernes y gracias a Nike LSB por oficiar este programa, esto es SkateLife Gracias por ver el video Gente el día de hoy tenemos un chacal que hicimos en el Reto Am de Nike LSB, chequen este video Gente estamos acá en el Reto Am de los Olivos con César Valdés y Alessandro Machari Vamos a jugar chacal SkateLife Las reglas son, no complice, no boneless, no piezazos y no pressures, si vale, si el que manda el truco te manda con pop, responder con pop Nada mas, dejamos Imposible Imposible No link Esto es Switch Barrio Hilde Switch Flip Esto es Switch Flip Esto es Dolly Backs Esto es Dolly Backs Esto es Disparece Es Que Imposible 4 Switch rompo Is Impossible ¡Ey! Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Gente, el ganador de esta semana ha sido César Valdez, que seguía su polo Nike. Ese eres César. Ya nos vemos en el Chagall de la próxima semana. Música Gente, cerrando el programa del día de hoy, quiero agradecer a Nike S.V. por oficiar este programa. Recuerden que el 18 de diciembre tenemos la última fecha del Red Bump. Y si dejan sus fichas en las tiendas Nike, S.V. van a tener 20% de descuento en sus compras. Si les gustó este video no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro fan beach como Skate Life. Empilense, salgan a montar y sacar nuevos trucos. Esto es Skate Life. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.